Vamos a hablar de esto que a mí me ha llamado, que me tiene preocupado, me tiene preocupado y no, y vamos a ver por qué. Estamos hablando del gran reemplazo. El pasado, hace unos días, 14 de mayo, 15, hubo un tiroteo en Búfalo, Nueva York, donde murieron 10 muertos. Aquí todavía decía la BBC que era un crimen investigado como un crimen de odio racial en el estado de Nueva York. Poco después se descubrió que era un crimen de odio racial, cuyo perpetrador había escrito un manifiesto de 180 páginas que puso en Google Docs, por cierto, hablando de todo lo que lo motiva a él, la idea del gran reemplazo. Y que esto lo abordó matando gente. Mató a 10 personas, hirió a otras 3 y 11 de ellos eran negros, porque fue a atacar directamente a un supermercado, en un barrio negro de la ciudad de Búfalo, Nueva York. Estaba armado con un fusil de asalto semiautomático, una escopeta y un rifle de cacería. Y además se transmitió en vivo la matanza por Twitch con una cámara de casco de estos que la gente, las GoPro, que la gente usa para compartir sus hazañas deportivas. Pues este lo usó para compartir su odio asesinando seres humanos absolutamente inocentes. En su manifiesto además expresó su apoyo a otros asesinos que han matado por motivos supremacistas, como Dylan Roof, el hombre que en 2015 mató a nueve ciudadanos negros cuando estaban en su iglesia de Charleston rezando, a Anders Benning Breivik, que en 2011 asesinó a ocho personas en Oslo. Luego se fue a una isla donde había un campamento de jóvenes del Partido Socialdemócrata noruego y asesinó a 69 jóvenes por el delito de ser socialistas y defender la inmigración. En la isla de Utoya, por cierto, hay una película maravillosa que se llama Utoya, dedicada a esa historia y que está hecha en un solo plano secuencia que es absolutamente asombroso y admirable. El trabajo cinematográfico y el trabajo actoral de la protagonista de esta película es una historia aterradora. Son 69 chavales entre 14 y 19 años, más o menos, no recuerdo los datos exactos, que están reunidos porque pertenecen al Partido Socialista, pues son las juventudes socialistas que sueñan con mejorar a su país para los más desprotegidos y que son asesinados por un nazi imbécil. También apoyó a Brenton Tarrant, que en 2019 asesinó a 51 musulmanas atacando dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. ¿Qué es la teoría de esta? A ver, primero vamos por esto. En los albores del gobierno de Donald Trump, el 11 de agosto de 2017, hubo una manifestación en la ciudad de Charlottesville, Virginia, donde un grupo de nazis hicieron una marcha de antorchas y gritando a los judíos no nos reemplazarán. Como no tenían antorchas de las que usaban los nazis, pues usaron esas antorchas tiki que se utilizan para iluminar bodas en la playa, que no son las amenazantes antorchas de las fiestas nocturnas, de las celebraciones del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes en Nuremberg en 1932. Pero bueno, estos se sentían como si estuviera Himmler a su lado. Por supuesto que si hay 7 y medio millones de judíos en un país de 330 millones de personas, que es el número de judíos que hay en los Estados Unidos, y 232 millones de esos 330 se definen como blancos, pues reemplazarlos va a ser un poco difícil. Pero les gusta gritar ese tipo de cosas. Los judíos no nos reemplazarán. No, no los van a reemplazar, no te preocupes. La mayoría de los amutinados el 6 de junio, el 6 de enero, perdón, en el Capitolio, hace un año y un par de meses, tres meses, creen en la conspiración del gran reemplazo. Los asesinatos en la Sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh con 11 muertos y 6 heridos, los asesinatos de Patria y Crucios en El Paso, donde mató a 23 personas e hirió otras 23, todos de origen hispanoamericano, etc., son gente que cree en la teoría del gran reemplazo. Es decir, que su raza, porque ellos creen en las razas, va a ser reemplazada por otras razas. Y esa teoría la desarrolló este señor, que parece persona, pero no es. Se llama Renaud Camus y es un autor francés, que en 2010 escribió un libro El Abecedario de la Inocencia, pero al mismo tiempo mete un guión allí que hace que diga también El Abecedario del No Daño. Y el año siguiente, con el libro El Gran Reemplazo, la introducción al reemplacismo global. ¿Cuál es su visión? Su visión es que hay sobre todo ciertas élites malvadas, sobre todo en la izquierda del mundo, que está llevando a cabo un proyecto fríamente calculado para sustituir a los europeos por no europeos. La inmigración se considera una forma de establecer este reemplazo. sustituyes a la población francesa por musulmanes latinoamericanos, ecuatorianos, subsaharianos, etcétera, etcétera. Y en un momento dado ellos tendrán tu país, te habrán quitado tu país porque tu país no está identificado por la nacionalidad ni por la identidad en ideales, ni por haber nacido en él, sino por la raza. Es una teoría eminentemente racista. Primero que nada, todos los estudios demográficos que se puedan hacer al respecto te dicen que no va a pasar, que no es posible que pase. Pero en la historia tenemos la idea de que los europeos intentaron esto, intentaron colonizar y reemplazar a los habitantes de distintos países que colonizaron. Solo tuvieron éxito en Estados Unidos y fue sin exactamente proponérselo. Simple y sencillamente estaban ocupando tierras que decían para que están los cientos ahí no las usen, nosotros la podemos convertir esto en grandes campos de algodón y en fábricas, etcétera, etcétera. Hay una especie de preocupación de la contracolonización por parte de los europeos allí, los europeos de la derecha más boba. Esta visión no es propia, no es nueva de Renaud Camus, lo que él le da es el nombre. Porque hay ideas anteriores que lo anteceden. La conspiración del genocidio blanco del neonazi David Lane, que escribió el manifiesto del genocidio blanco en 1995, también dice que iban a cabametar a todos los blancos y se van a apoderar de esta tierra las personas inmigrantes. Oye, pero Estados Unidos es un país de inmigrantes. Ya, ya, bueno, pero ya, mira, ese es el problema. Algunos inmigrantes son tan brutos que se ponen del lado de los antiinmigrantes. Y uno de los ejemplos clásicos es, ahora no recuerdo su nombre, el tipo con cara de vampiro, Stephen, no me acuerdo su nombre, el que promovió todo el movimiento antiinmigrante en el gobierno de Donald Trump, Stephen Miller, y que sus abuelos llegaron de Europa, eran judíos procedentes de Europa, que venían a ganarse la vida como se la ganaban, en condiciones horrorosas, sobajados, humillados y demás, y que fueron los inmigrantes, como los irlandeses y los escoceses y los holandeses y los británicos, que levantaron Estados Unidos. Este nieto de inmigrantes, de pronto es el gran antiinmigrante, el gran promotor de las políticas antiinmigrantes de Donald Trump. Entonces, son muchos los teorías o posturas similares a la idea del gran reemplazo, que han mantenido distintos teóricos del nazismo, y esta idea la están recuperando, igual Le Pen, que Semur, que es el señor que está más a la derecha que Le Pen, si usted me lo quiere creer, Víctor Orbán, la AFD, la alternativa por Alemania en Alemania, los nazis belgas del Blams Belang, Mateo Salvini ha hablado del gran reemplazo, y lo ha hecho, por supuesto, en España, el líder de los nazis españoles, que es Salvador Abascal. Creo que ya podemos empezar. Ya me van a permitir que llame nazi al partido nazi de Vox. Porque hace cosas nazis, y cuando haces cosas nazis, ¿qué eres? Nazi. Aunque no te llames nazi. Es como los que se llaman de izquierda sin serlo, los que se llaman demócratas sin serlo. O te puedes llamar, puedes llamarte como quieras, lo que eres. En este caso, es un partido nazi. Pues voy a decir que es lo más preocupante. Por dar ejemplos sobre qué tan viable es el gran reemplazo, los investigadores han estimado que la población musulmana de Francia está en alrededor del 10%, 2017. Así que para 2050 podrían aumentar hasta el 12,7%. A 18% con una alta inmigración. El problema es que ya para entonces habrán nacido muchos musulmanes franceses que han nacido en Francia, que han nacido con la cultura francesa, y muchos se volverán, como muchos franceses, ateos. Y además dejarán de tener hijos al ritmo que se tienen cuando se vive en países donde necesitas tener muchos hijos porque son una fuente de mano de obra y porque además tienes una alta mortandad infantil. Cuando las condiciones económicas mejoran, se deja de tener la cantidad de hijos que se solía tener, independientemente de tu religión, porque esto se ha visto. Los católicos quieren tener kilos de hijos. Bueno, los de López Odee lo hacen. Pero los católicos que tenían 12 hijos, como mi abuelo, un buen católico asturiano, avicindado en México, ninguno de sus hijos, una de sus hijas tuvo seis hijos, pero la mayoría tuvieron dos, tres, uno. Yo he tenido tres hijos. Cuando mejoran las condiciones económicas, independientemente de tu religión, tienes menos hijos. Punto. Entonces, esos musulmanes se van a convertir en no musulmanes en gran medida. Y serán y son franceses. Entonces, todas las estudios que se hagan al respecto te dicen que no, que es inviable, que no tiene ningún motivo de preocupación realmente las teorías del gran reemplazo. El problema es este. El problema es que en Estados Unidos personajes como este señor, se me toca el Carlson, aunque se parezca mucho a Iker Jiménez, y aquí lo vemos horrorizado porque ha visto a una persona más morena que él. Este señor se llama Tucker Carlson y es el gran defensor del nazismo estadounidense en la actualidad y el gran promotor del gran reemplazo, de la teoría, de la hipótesis, de la teoría de la conspiración, que es el gran reemplazo. Y Tucker Carlson ahora está obviamente en el disparadero porque todas sus ideas son las que retomó el asesino de Búfalo, cuyo nombre no doy, no digo porque me niego, son más importantes sus víctimas que él, referenció casi palabra por palabra las afirmaciones de este salvaje respecto del gran reemplazo, porque lo que él afirma es que los demócratas están abriendo la frontera del sur de los Estados Unidos, lo cual no es cierto, para que entren votantes que van a sustituir a los votantes blancos para así lograr que los demócratas gobiernen siempre en Estados Unidos en lugar de que gobiernen los republicanos, que si se limitaran el voto popular de los estadounidenses como están hoy, los republicanos no gobernarían ni tendrían tantos senadores y tantos diputados. Esto lo consiguen redibujando los distritos de manera que las proporciones de personas, si tú tienes muchos demócratas en cinco distritos, reúnes a todos esos demócratas en un solo distrito y los otros cuatro los repartes entre sitios con mayoría republicana y de pronto tienes cuatro representantes republicanos y uno demócrata, pese a que números amplios deberías tener cuatro demócratas y un republicano. El rediseño de los distritos es una de las formas que tiene Estados Unidos de ejercer la antidemocracia y hay mucha gente preocupada por eso. Pero esa es la teoría que está lanzando el señor Tucker Carlson, que va a haber un montón de votantes que hagan que los demócratas ganen para siempre y ahora está tratando de salirse del lío que lo ha metido el hecho de que es el ídolo de un hombre que ha asesinado a diez personas inocentes por creer en las teorías de estos psicópatas. Y la cosa probablemente va a empeorar antes de que mejore. La ultraderecha está envalentonada en muchos sentidos, envalentonada por esto, envalentonada. Ustedes escuchen por favor la televisión de la ultraderecha española, el gato al agua y este tipo de emisiones y vean la YouTube esfera de la ultraderecha y verán que estamos muy cerca de eso y está aprovechando también por ello por cierto el movimiento antivacunas. Así que pues esta es la historia que tenemos de momento. El gran reemplazo que no existe ni puede siquiera existir. El plan Calergia era otra versión del gran reemplazo. Se lo atribuyeron a un pobre diplomático llamado Calergia que lo que él decía es que el futuro era multiracial y pues es que sí es es que no hay de otra. El futuro es mestizo y ¿saben por qué? Porque el pasado es mestizo, no hay poblaciones puras todas las poblaciones han estado sujetas a corrientes migratorias y a gente que se mete en la cama con todo el resto de la humanidad. Háganse su prueba de ADN vayan al 23andMe o a MyHeritage yo le hice en MyHeritage entonces van a ver de dónde salieron ellos. Yo tengo ancestros en Italia y en Irlanda sobre todo en España y en una manera muy fuerte obviamente en Oaxaca en el sureste mexicano porque mi abuelo es de allí el 14% de mi composición genética se identifica con la zona de Oaxaca pero nadie es que hay un caso que es famoso y es el del supremacista blanco que quería hacer una ciudad solo para blancos como él y por alguna de alguna manera en ¿cómo se llamaba el show? en el show Patricia Show o algo así en un show que llevaba una conductora negra y lo convencieron de hacerse un examen de un análisis genético 86% europeo y ¡no! ¡déjame a él! ¡déjame a él! ¡14% sub-saharan africano! ¡déjame! 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 Todos somos mestizos entiéndanlo ¡déjame a él! 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 ¡déjame a él!